Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia del Chaco, Elda Pertile. Diputada Pertile. ¿Me escucha? Ahora sí, diputada, adelante. Bueno, las disculpas porque no me tomaba el audio. Muy buenas noches a usted, señor presidente, y a mis pares diputados. Al igual que en el año 2018, me encuentro exactamente con la misma posición que no es a título personal y me paro en apoyo, digamos, hablando desde el derecho natural y en defensa de la vida. No me referiré ni a argumentos constitucionales, científicos, de salud pública, ni religiones, sino que verdaderamente tomaré desde el derecho natural y desde la defensa de la vida. Esta postura no es ninguna novedad. Así como lo dije, en el año 2018 la sostuve. También la sostuve en mis mandatos de diputada provincial. También la sostuve en las campañas en que he participado. Y aclaro que, además, lo hago en mi condición de mujer y mujer comprometida con el género. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la lucha, digamos, que se está dando en este proyecto de ley que no comparto, no es lo único que permite luchas a las mujeres en defensa de nuestro género y de nuestros espacios y de nuestra participación. Me tocó ser la primera mujer intendente de resistencia y abrir caminos. Me tocó participar del primer caso de reelección y abrir caminos, porque las mujeres antes no teníamos esas posibilidades en la ciudad de resistencia, en el Chaco. Y me tocó también abrir caminos para que después sea ley la licencia por maternidad. Porque padecí descuento de haberes durante 45 días por ser madre porque no estaba contemplada la licencia por maternidad. De manera que no apoyar este proyecto de ley no me hace sentir que no soy feminista o femenina. Realmente he peleado por los espacios de la mujer siempre. El hecho de llevar un hijo en el vientre como mujer me hace pensar que no me amplía derechos. Al contrario, me amplía responsabilidades ante la vida. Desde la concepción, porque tampoco participo apoyando que desde la semana 14. Porque si llego a la semana 14, quiere decir que hubo vida con anterioridad. Y en el caso de ser madre y tener en mi vientre mi hijo, tengo un ser distinto de mí, como también distinto de su padre, mal que algunos pese por allí, este ser nuevo, distinto, tiene madre y tiene un padre, ¿no? Sin él no se puede gestar o conseguir un hijo. De manera que apoyo las dos vidas, la vida de la mujer y la vida del niño por nacer. ¿Qué me preocupa de la mujer y de este proyecto de ley? Que un proyecto de ley de este tenor, de este contenido, entiendo que a la mujer no la libera en absoluto del dolor, de la conciencia, de la tragedia que es perder un hijo, que lo va a llevar y lo va a carrear toda su vida. Muchos casos de la realidad lo demuestran así, y ese dolor es permanente en muchas mujeres que las he visto llorar a través del tiempo. Coincido con los curas villeros y de barrios populares que dicen que las mujeres aman y cuidan la vida. Y también coincido con muchas mujeres de barrios muy vulnerables de mi provincia y especialmente de la Ciudad de Resistencia, que decía, no ocupen de excusa a los pobres. Nos indigna que a nosotros nos pongan, que nos hablen, que hablen de nosotras como motivo para justificar. Porque las mujeres pobres también tienen el gran orgullo de ir caminando y con ellas muchos hijitos. En el interior de nuestra provincia, en este chaco profundo de que se escucha hablar muchas veces y que yo lo vivo, como mi provincia, en este chaco que tiene su impenetrable, las mujeres defienden la vida. Y es tan así que si escuchamos muchos de nuestros diputados por el chaco, que somos siete de distintos partidos políticos y en distintos bloques, vamos a encontrar que hasta ahora, con certeza, uno solamente de ellos se ha expresado a favor de este proyecto de ley, no así los restantes seis. Entonces, lo que realmente pretendo desde mi banca es no a título personal, sino por todo esto que vengo representando, por estas voces que me han dado mandato y representación, hacer oír que en esta representación nosotros no apoyamos este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que apostamos y apoyamos las dos vidas, la de la mujer y la del niño por nacer, y aclaro que a título personal no tengo miedos, no tengo tabúes, no soy tibia, todo lo contrario, mi trayectoria lo acredita y mucho menos fundamentalista. Me ha caracterizado ser siempre una mujer amplia y respetuosa de quienes piensan distinto, por eso también mi respeto a quienes piensan distinto, pero no me cambia mi forma de pensar, de creer y de representar a quienes realmente confiaron en mí y que lo hago desde esta banca, hoy remota. Señoras y señores legisladores, pares, colegas míos, quiero llegar a fin de año, como muchas chaqueñas y muchos chaqueños, celebrando la vida y no el aborto. Y es más, reitero mi compromiso una vez más de apoyar todas las políticas de salud, de educación, de asistencia para prevenir abortos, de trabajar con equipos internacionales para acompañar a las mujeres. Sí, ya cierro. Acompañar a las mujeres con esta problemática, incluso hasta después del puerperio, trabajar con la atención primaria a la salud y por todo lo he expuesto. Anticipo mi voto rechazando la interrupción voluntaria del embarazo, pido que no sea ley y legislemos a favor de las dos vidas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Pertile.